Con tu sonrisa y con tu mirada embrujas a todos sin decir palabras en tu caminar y con ese porte no puedo evitar mirarte sin que me provoques con tu presencia sin par y tu piel de cobre todos tienen que admirar tu cuerpo de bronce pero contigo que va, a ti no hay quien te toque por eso te digo mi negra que no me provoques provocando miradas, provocando a los hombres provocando pasiones, no me provoques no me provoques, no me provoques nena linda que puede ser que yo te toque no me provoques, no me provoques pero menejame la salla que puede ser que yo me equivoques no me provoques, no me provoques por eso te digo mi negra que a ti no, no hay quien te toque no me provoques, no me provoques provocando a todos los hombres en la avenida formaste tremendo choque oye, 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 te estoy diciendo digo esto es en serio, sabes es que me estas provocando te lo tengo que decir esta bueno ya, ok, esta bueno ya Fíjate, mira como va por ahí Eso es ahí, está apretadito ¿Me entiendes? Mira, mira, mira Ahí Ahí A ver, María, mami, no No A ver, no No A ver, María, mami, no A ver, 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 no Diciendo mulata, está bueno ya, que me tiene el cuerpo descontrolado Oye, cuando te veo caminar de medio lado, mira, 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 mira cómo va Me dice María la colorada No me provoques, no me provoques, no me provoques